Entonces de YouTube Para comentar que ya estamos con Cecilia, le decía Cecilia Palacios de la UPC Secretaria General de la UPC Colón. Hola Cecilia, te saludamos de Buena Vista Radio ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás Tomás? Pero bien, 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 acá en la radio Con una hermosa postal, por lo menos de las sierras chicas Bueno, queríamos que nos cuentes un poco de lo que sucedió Con el acuerdo, al acuerdo al que llegaron la UPC Con la propuesta salarial del gobierno Que se realizó en la semana pasada Sí, justamente la semana pasada se hicieron asambleas en todos los departamentos En cada uno de los departamentos Y el día viernes fue la asamblea departamental El órgano máximo de resolución que tenemos en la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba Donde por mayoría, por mayoría se decidió la aceptación de la propuesta Ya que 24 departamentos traían la aprobación Y dos departamentos solamente no traían la aprobación Incluido el departamento de Colón Ajá Bueno Nosotros teníamos, hicimos la asamblea nuestra el día anterior Y bueno, nuestra asamblea había salido 77 votos por el no Con 74 votos por el sí Y bueno, llevamos la voluntad de la mayoría de los docentes Pero obviamente se tiene en cuenta en la asamblea departamental No lo que cada departamento trae Sino lo que trae el conjunto de los 26 departamentos de la Provincia de Córdoba Haciendo un análisis de lo que ustedes consideraban una negativa a la propuesta ¿Qué era lo que más destacaban o qué era lo que más cuestionaban O necesitaban ustedes en la propuesta de ustedes? Mira, en la primera asamblea nuestra En la primera asamblea Cuando la primera propuesta que se baja el gobierno Después de que nosotros tuvimos una departamental Porque a ver, para poder hacer un reconto histórico De cómo fue toda la situación Nosotros tuvimos una propuesta Nos bajaron una propuesta Pero previo a esa propuesta Nosotros en la departamental Habíamos puesto como ciertos puntos Cientos de acuerdos que nosotros consideramos Que no se habían cumplimentado Y que sí o sí se tenían que tener en cuenta Para bajarnos una propuesta En la mesa de política laboral y salarial nuestra Así quedó claro que nosotros necesitamos Recuperar parte de la paritaria 2018 Necesitábamos que estuviera la cláusula gatillo Para reservar el poder adquisitivo de los docentes Que tenían que percibir los activos y jubilados Ciertos puntitos que tenían que tenerse en cuenta Para bajarnos una propuesta salarial Porque nosotros habíamos ya dicho el año pasado No a esta propuesta Que habían bajado Que no solamente a nosotros Sino también al CET Que el CET la agarró el año pasado Pero nosotros dijimos que no Así que hicimos esta lista de propuestas De acuerdos Que salió por unanimidad En la departamental Donde quedó claramente todos los puntos Que se tenían que rever Para bajarnos una propuesta salarial Y esa propuesta salarial Fue bajada a las escuelas Debatidas la anterior Y no aceptamos la propuesta Porque exhortamos al gobierno Que tenía que tener mejoras Y cuáles eran esas mejoras Que bueno Que no podía ser un monto fijo Por agente Sino por cargo Porque muchas de las docencias Tienen doble cargo En las horas cátedras Exacto En las horas cátedras No tenía que tener tope Porque había un tope Para las 20 horas cátedras Teniendo en cuenta Que hoy hay docentes Que tienen hasta 36 horas cátedras Claro También modificar el monto De los docentes Docentes de primaria Por ejemplo Que tenían el cargo de primaria Y no se tenía en cuenta El monto de jornada extendida Que también es un monto Por jornada extendida Ajá Y que bueno También una de las cosas Que nosotros vimos Es que la cláusula gatizo Que se había puesto Que era de enero a De febrero a junio inclusive Nosotros consideramos Que era insuficiente Por tal motivo Que también exhortamos Al gobierno Que se mejorara eso Ajá Y de hecho De hecho Fue una propuesta distinta La que nos bajaron Hace muy poco tiempo Que fue la que Que se aprobó El día viernes Donde claramente Hay mejoras En la propuesta ¿Sí? Bien ¿Esas mejoras Ustedes cuáles consideran Que son? ¿O son visiblemente? Sí A ver Las mejoras son En este sentido Que nosotros teníamos Una propuesta Donde teníamos Mil pesos Por ejemplo Para el mes de febrero Y 50 horas Cátedras Sin tope Estos mil pesos Son por cargo Y no por agente Ajá ¿Sí? Ajá El módulo De jornada extendida 100 pesos Los doble cargos Entonces en vez De tener mil pesos Los doble cargos Cobrarían dos mil pesos Bien Y teniendo en cuenta Que esto sería Para el mes de febrero Pero los montos Se modifican En marzo Y en abril Claro O sea pasaban O sea pasaban de mil A mil trescientos En marzo Y de mil trescientos A mil quinientos En abril Ya llegando Al doble cargo A tres mil pesos Bien Esto en cuanto A esta suma Estas sumas Que son No remunerativas Ajá Pero no como a veces Uno piensa Porque muchas veces Sin querer Decimos Son sumas En negro En realidad No son sumas En negro Porque están En nuestro recibo De sueldo Van a quedar Incorporadas Al salario Digamos Al salario De 2020 Exacto Van a tener Que quedar Incorporadas Definitivamente Al salario Para el año 2020 Y esto De que Bueno De que La cláusula Gatizos No sea hasta junio Sino que sea Hasta agosto Inclusive Teniendo en cuenta El IPC de Córdoba Y se abona Efectivamente Al mes siguiente De que dicho Porcentaje Se haya publicado Esto también Lo veíamos Como Lo vemos Como una mejora Entonces La propuesta Salarial Fue obviamente Fue debatida Ha generado Mucho debate Es una propuesta Que se instala En un contexto Económico Que está viviendo Nuestro país Nosotros podemos ver Muchos de los De los sectores Nosotros también En el departamento Colón Estamos armando Es muy muy reciente Estamos tratando De armar Una mesa Inter sindical Donde uno puede Analizar Lo que está pasando En cada uno De los sectores Y entiende Que es una propuesta Es una propuesta Que lo que hace En este momento Nosotros hemos tenido Con nuestro gremio Y lo voy a decir Hasta el cansancio Hemos logrado Mejorar muchas cosas Hemos avanzado Y en algunos momentos Hemos tenido Muy buenos aumentos Pero ha habido momentos Políticos Que hacen Que uno Tenga que Tener un salario Donde son momentos Como quien diría De tratar De preservar Y tener Y tener La menor Pérdida Del poder Adquisitivo Y bueno Esta propuesta Creo que lo que ha hecho Es Por eso lo han entendido Casi la totalidad No digo la totalidad Porque obviamente Como dije Hay departamentos Que dijeron que no Hay algunos docentes Que dijeron que no Pero casi En su gran mayoría Los docentes Han podido entender Que bueno Es una propuesta Que necesitaban Por la situación económica También Que estamos viviendo Bueno Bueno Entonces por lo menos Podemos Sentirnos un poco mejor De la propuesta Que le han realizado Y que también Los docentes Ya de esta lucha Que se realiza Que justamente Por la mejora De las condiciones Laborales Se haya llegado A un buen acuerdo Es algo que se puede celebrar Cecilia ¿Verdad? Sí Por supuesto Es un acuerdo Que hoy A los docentes Les sirve Es un acuerdo Que ahora Cuando lo cobren En planilla adicional Van a poder ver Se va a gatillar La cláusula gatillo Se va a tener en cuenta Los montos Tienen que hacernos También hay que tener en cuenta Que no quedó En esta propuesta Pero también está El blanqueo Al material didáctico Que es una cuestión Que responde A un acta celebrado En el 2015 Y que hoy Estamos cumpliendo El último tramo Así que son cosas Que los docentes Cuando reciben su salario Cuando cobran Ahí se lo van a poder percibir Y sobre todas las cosas De seguir avanzando En cuestiones laborales Como dijiste vos Que tienen que seguir Bregando Y trabajándose En la mesa De política laboral Y salarial Como ha sido Lo último Que hemos logrado Que es el tema De los cargos De vice directores Para el nivel inicial Ah, muy bien Bueno Le agradecemos muchísimo El contacto Con la radio Secretaria Le mandamos un abrazo Muy grande Muchísimas gracias Tomás Que tengan una buena jornada Y que sigan con esa posta La hermosa Que es la de nuestra Sierra Cica Ahí está Muchísimas gracias Bueno, hablábamos con Cecilia Palacios La secretaria general De los docentes En el departamento Colón Nosotros vamos a ir De los docentes Gracias